¡Este va! ¡Tanningo! 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 ¡Valeo! Hola, soy Lish Y hola amigos, como eran el día de hoy Les traigo el resumen del nuevo arco Que es la continuación De donde se quedó el anime de Boku no Hero Academia El cual realmente realizamos una encuesta Donde pedíamos que seleccionaran El anime del cual querrían que Hiciéramos un resumen Y sí, el que ganó en este caso fue Boku no Hero Academia Por lo cual, aquí como les prometí Tenemos este resumen El cual empezará del capítulo 190 Y terminará en el 202 Prácticamente analizaremos La primera parte del arco de entrenamiento Que tienen nuestros héroes Además de algunos otros datos que faltaron Al final del anime En donde nos quedamos en la pelea de Endeavor Y bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir Comencemos de una vez Con el resumen Y como les dije Justamente comenzamos En donde Endeavor se encuentra a punto de caer Y es ahí en donde aparece Hawks Para ayudarlo Ya que él nos comenta Que tiene muchísimas lesiones Y bueno, era de esperarse Después de esa épica pelea Y es así como piensan Que cuando ya todo está bien Aparece alguien Que interrumpe su plática Y es así Aparece Daddy El cual Endeavor no puede visualizar bien Debido a todas las heridas que tiene Y en que apenas puede mantenerse consciente Por lo cual Daddy no pierde el tiempo Y rodea a ambos héroes con sus llamas Y él nos comenta Que justamente es para lograr Llevarse al Nomu Y matarlos Ya que no desperdiciaría la oportunidad De poder matar al héroe número uno Y al héroe número dos Y es así como Ya cuando todo está perdido Llega Miruko a salvarlos Y de hecho Es una de las razones Por las cuales se salvan Ya que si no hubiera llegado Esta heroína en este punto Ellos lamentablemente No hubieran podido lograr nada Es así como Daddy decide escapar Debido a que no quiere provocar Una pelea Y antes de irse Llama a Endeavor Por su nombre de pila Enji Todoroki Un detalle que cabe resaltar Todos al ver que Endeavor se encuentra bien Comienzan a celebrar Su victoria Y todo parece muy feliz Pero en ese momento Cambiamos de escena Y nos encontramos Con una plática Entre Hawks y Davi En la cual se nos comenta Que Hawks es un traidor Y que la pelea Fue una prueba Para el Nomu O sea que a Hawks Le habían encargado Llevar a un tipo de héroe Bastante fuerte Para probar Que tan fuerte Era ese Nomu Y claramente En este caso Davi no se esperaba Que llevara justamente Al héroe más fuerte Además de que También se nos comenta Que esta era una prueba Para comprobar La lealtad Que tendría Hawks Ante la liga de villanos E incluso Davi le dice Que es muy raro Que no haya habido heridos Y prácticamente Nadie que haya muerto Gracias a Hawks A lo que él responde Que tiene que aparentar Seguir siendo un héroe Es por eso Que estaba salvando A la mayor cantidad de gente Y es ahí justamente En donde se nos menciona Que Hawks No ha conocido aún Al jefe Debido a que No confían del todo en él Y tienen toda la razón Para no confiar en él Debido que al parecer Hawks trata de ser Un infiltrado En la liga de villanos Porque era el mejor Candidato para esta misión Ya que se nos comenta Que tiene muchísimas habilidades Respectivo a esto Y es por eso Que lo eligieron a él Para poder sacar Información de la liga De villanos Uniéndose o simulando Unirse a ella Aunque al parecer Hawks no se encuentra Muy conforme con esto Mostrándonos unas escenas En donde se ve Bastante arrepentido Que tanto que incluso Se va a disculpar Con Endeavor Por llevarlo Hasta esa situación Por otro lado Se nos comenta Que ya pasó Mucho tiempo Después de eso Tanto que Endeavor ya salió Del hospital Y se recuperó De sus heridas Aunque claramente Le quedaron cicatrices Por ejemplo La cicatriz De su rostro Además de que Miruko se volvió Algo famosa Debido a que Estuvo en el incidente Y logró entrar A salvar a ambos héroes Además de que Endeavor al estar Platicando con Hawks Nos dice Que duda De que el gnomo Se encontrara En el centro Debido a que Es algo muy extraño Y que haya ido Justamente hacia ellos Parecía algo Bastante elaborado A lo que Hawks Responde que Posiblemente Se debiera A que son Dos héroes Muy poderosos Y llamaban Bastante la atención Por lo cual El poder acabar Con dos héroes De ese calibre Sería un golpe Muy fuerte Una vez que pasa esto Endeavor le comenta A Hawks Que sería muy bueno Que tuviera un compañero Si planea Seguir investigando Estas apariciones De Gnomus Y ya sabemos Que obviamente Se refería A que formaran Un equipo Por lo que Hawks Se emociona Bastante Y en este punto Comienzan a regresar Algunos recuerdos De Hawks Y ahora si comenzamos En donde le presentan Justamente a Hawks La idea De que él Se infiltre A la liga De villanos Primero que nada Nos dicen Que cuando él Era niño Salvó a un grupo De personas De un accidente Lo cual fue Bastante impresionante Debido a que Apenas era un niño Y técnicamente No podría haber Hecho esto Por lo cual Dicen que desde pequeño Fue bastante talentoso Y es así como decidieron Que se convirtiera En un héroe Y algo bastante genial Es que al parecer A pesar de ser Bastante sarcástico Y burlón Él quiere lo mejor Para todos E incluso nos comenta Que él se sacrificaría Con tal de que Todos estén felices Y que quiere Una sociedad En donde los héroes Tengan mucho tiempo libre Una sociedad Sin crímenes Por lo cual Es algo bastante interesante Los ideales De este personaje Y es así Como pasamos A otra escena Ahora de Endeavor El cual está llegando A casa Y nos encontramos Con que incluso Todoroki Fue a verlo Claro Acompañado De su maestro Iraiser Head El cual Pues se encargó De llevarlo a casa Aunque a pesar De que fueron a verlo Debido a que ya Se había recuperado Tanto Natsuo Su hermano mayor Como Shouto Pues lo reciben Con muy mala cara Debido a que No han dejado De odiarlo Nos muestran Que a pesar De que Engie Está tratando De cambiar Y de mejorar La relación Con su familia No lo aceptan Del todo aún Y de hecho Natsuo Es el que más Se ve implicado En esto Debido a que Él nos comenta Que nunca va a olvidar Lo que pasó Y se menciona Por primera vez El nombre De Touya Por lo cual Nos dice Que nada ha cambiado En la familia Todoroki A pesar de que Su madre Y Fuyumi Y su hermana Lo hayan perdonado Él nunca lo hará Es así como Natsuo decide irse Y decirle Que jamás Lo va a perdonar Por otro lado Fuyumi También parece estar Bastante triste Debido a que Pensaba que Por fin Podrían tener Una familia Normal Pero al parecer Pues no va a ser Esto posible Es aquí en donde Incluso Chouto nos dice Que de hecho Gracias a lo que hizo Endeavor Todos se están levantando Y recuerdan al niño Que de hecho Le apodaron Puedes verlo Kun Debido a que Él fue El que tuvo Siempre esperanzas En Endeavor Contra el Nomu Y el primero En darle esperanzas A todos Debido a que Confiaba En el héroe Endeavor Por lo cual Endeavor Nos comenta Que luchará Por el futuro De todas Las siguientes Generaciones Y esto La verdad Pienso que Nos indica Que tal vez Le vaya a pasar Algo a Endeavor Aunque bueno Aún no lo sabemos Es así Como pasamos A la escena Final Del anime La cual se nos mostró Que es En donde Deku Tiene un sueño Con los antiguos Portadores Del One for All Esta escena Realmente Le faltó Muchísimo Por verse Por lo cual Aquí les voy a Comentar Lo que pasa Primero nos muestran A los hermanos El primer portador Del One for All Y All for One Los cuales Se encuentran En un mundo Lleno de devastación Y prácticamente Controlado Por All for One Por lo cual Era una situación Bastante desesperante En ese tiempo Así que Incluso Deku nos comenta Que esto No es nada Parecido A lo que Dijo All Mine Que de hecho Es bastante Diferente Debido a que Está interactuando Prácticamente Con ese mundo Es así Como vemos Como es Que el primer Portador Del One for All Comienza a hablar Directamente Con Deku Diciéndole Que lamenta No haber podido Mostrarle Todo el pasado Incluso Diciéndole Cuanto controla Del One for All Que es el 20% Y que es Por esa razón Que no puede Mostrarle Todos los recuerdos Es así Como regresamos A que Deku Despierta Y está Todo su cuarto Completamente Destruido Debido a que Estaba usando El One for All Dormido Y sin saberlo Aparte De que También nos muestran La historia De Nana Y All Mine En donde Gran Torino Prácticamente Comienza a entrenar A All Mine Después de la muerte De su maestra La cual se encargó Prácticamente De salvarlo Es así Como vemos Que Gran Torino Le dice A All Mine Que tiene que irse Una vez que se Gradúe de la escuela Hacia otro país Cruzando el océano Para tener tiempo De entrenar Y lograr competir Contra All For One Y de hecho Es un pasado Bastante triste Debido a que All Mine Se quedó Con todo el peso A los 18 años De edad Sin su maestra Que era prácticamente Como su madre Por lo cual Fue algo bastante Difícil Enfrentar todo esto Para él Y es así Como logramos Por fin Conocer la historia Completa De lo que vivió All Mine En su pasado Volviendo ahora Con lo que pasa Con Deku Es así Como Deku Decirle Contarle a All Mine Que tuvo un sueño En el cual Hablaron directamente Con él Los antiguos portadores Y que es algo Diferente A lo que Él le había comentado De los vestigios Y de hecho All Mine Dice que nunca Había pasado Nada como eso Por lo cual No sabe Que decirle Y que juntos Van a investigar Sobre qué es Lo que está pasando Es así Como se encuentran Con Aizawa El cual les dice Que va a comenzar El enfrentamiento De la clase A Versus La clase B Y ahora nos muestran A todos Con sus nuevos trajes Los cuales Nos comentan Que cambiaron un poco Y ahora sí Vamos con lo importante Lo cual es Que se une Un nuevo integrante A ellos El cual quiere Transferirse Al departamento De héroes Así es Estoy hablando De Shinso Hitoshi El cual se enfrentó Anteriormente A Deku Nos comentan Que este entrenamiento Será en un campo De batalla El cual tiene Muy poca visibilidad Y afecta Prácticamente A que puedan Encontrarse Por lo cual Es un buen sitio Para intentar Hacer planes Y confrontarse Entre equipos Y es así Como nos empiezan A comentar Que va a haber Equipos De cuatro integrantes En los cuales Shinso participará En dos combates Uno en donde Se encuentre Con la clase B Y otro en donde Se encuentre Con la clase A Las reglas Van a ser Que al encerrar A uno de los integrantes De cada equipo En una cárcel Es así como Ese contrincante Ya no tendrá Oportunidad De seguir en la pelea Si atrapan A todos los del equipo Contrincante Podrán ganar Esa ronda Por lo cual Prácticamente Las reglas Son sencillas Pero también Es complicado Debido a que Más que nada Se debería de jugar Entre los integrantes De los equipos Por lo cual Nos comentan Que de hecho Va a ser algo De trampa Si Shinso Está del lado De alguno De los equipos Pero realmente Pero realmente Se podría usar Como una desventaja Debido a que Shinso No sabe Pelear Del todo No tiene Tanta experiencia Como ellos Aunque también Podrían verlo Como algo Bueno Debido a que Nadie conoce Demasiado bien Las habilidades De Shinso Y bueno Ahora ya una vez Que sacan Los equipos Nos comentan Que Shinso Estará con el primer Equipo De la clase A Y que estará Con el quinto Equipo De la clase B En el cual Se va a enfrentar Contra Deku Y ahora llegan All Mine Y Midnight Los cuales al parecer También van a ver Los enfrentamientos Para analizar A ambas clases Y es así Como comienzan Los combates Primero nos comentan Que la clase A Ha estado en tiempos De crisis Por lo cual Tienen mucha capacidad De reacción En cualquier momento Por otro lado La clase B Nos comentan Que ha aumentado Muy rápido Debido a que Han tenido más oportunidad De estar acordes Con su queer Y es así Como comienza El combate Y nos comentan Que ambos equipos Tienen atacantes A larga distancia O muy problemáticos Tal como Kaminari El cual prácticamente Puede paralizar A algún contrincante Y por otro lado También tienen Aibara La cual Puede desmantelar A prácticamente Todo el equipo Es así Como usan a Koda Para encontrar Aibara La cual Es prácticamente La más problemática Del otro equipo Aunque lamentablemente Para ellos El equipo De la clase B Ya tenía previsto Esto Por lo cual Prácticamente Llega a Chichida El cual tiene El queer De la bestia Atacando rápidamente A Kirichima Y Tutsuyu Ya que son Uno de los más Problemáticos Y más conocidos Por su queer Y una vez Que piensan Que ya tienen Todo ganado Chichida nos revela Que ya sabían Que iban a ir Por Ibarra Así que La utilizaron Como señuelo Por otro lado Sabían Obviamente Que Koda Iba a encontrarlos Por medio De los animales Y que Kaminari Sería un problema Y que pensarían Que irían Primero Tras él Así que Rápidamente Atrapan a Koda En una prisión Sin sonido Para que no pueda Comunicarse Con sus animales Y por otro lado Se desconfían De Chinso Debido a que Dicen que solamente Tendrían Que no responderle Pero es así Como Chichida Escucha Que su compañero Le habla Y en este caso Se queda paralizado Porque si Chinso Tiene un modificador De voz El cual Engaña a Chichida Provoca Que este Pueda ser Atacado Por Kaminari Y gracias A Chinso Logran librarse De este Increíble Ataque Y por último Lamentablemente Para el equipo De la clase A Kirishima Y Koda Son atrapados Pero también Un chico De la clase B Entra con ellos A la cárcel Por lo cual En este punto Se encuentran Con la misma Cantidad De integrantes Y así Se vuelve Un enfrentamiento De 3 Versus 3 Debo decir Que Kirishima Me decepcionó Un poco Debido a que Él es uno De los que Tiene más Experiencia En batalla Y que lo hayan Atrapado Tan rápido La verdad Me decepciona Un poco De él Por otro lado Pues Koda Realmente No tenía Muchas posibilidades Debido a que No es un Contrincante Cuerpo a cuerpo Así que lo Desaprovecharon Un poco Y ahora sí Deku empieza a analizar Las estrategias De ambos equipos Y ve que eran Bastante buenas Por otro lado También nos muestran Que Chinso Se decepcionó Bastante De que no es tan Rápido aún Como para lograr Competir Contra ellos Y que no puede Utilizar las habilidades De Eraser Head Debido a que Él también Trae una bufanda Como él Y nos comentan Que ahora una Desventaja Para la clase A Es que Chinso Ya no es una Sorpresa Y eso provocará Que sean aún más Cautelosos Contra él Y ahora sí Tutsuyu Tutsuyu Dice que tiene Un plan Ya que Anteriormente No pudo atacar Debido a que Estaba demasiado Concentrada En rehacer Un plan Y en este caso Ya lo tiene Preparado Es así como Vemos Que Kaminari Dice que Usará su puntero Debido a que Ellos nos esperan Eso Y podrá Atacarlos Con mayor facilidad Y ahora sí Comienza el ataque En el cual Tutsuyu Usa su veneno El cual Prácticamente No es peligroso Y solo adormece Un poco El cuerpo Provocando así Que los tres Tengan el olor De Tutsuyu Y el chico bestia El cual tenía Un olfato Bastante impresionante No pueda localizarlos Así es como Kaminari Entra al ataque El cual Prácticamente Se dejó atrapar Debido a que Así Ibarra se descuidaría Y pensaría Que lo importante Es atrapar a Kaminari Debido a que Es uno de los Más problemáticos Y es así como Ibarra Escucha la voz De Rin La cual es Completamente Engañada Por Shinso Que está utilizando La voz De este personaje El cual Prácticamente Está actuando Como líder En este punto Pero realmente No lo logró Y así Tutsuyu Se lleva A Ibarra Provocando Que se queden Con una de las Armas más fuertes Que tenían Y ataca Por último A Rin Con una velocidad Tremenda Lo cual Hace que Ya no se puedan Defender Y por último Quede solo Chichida Peleando Y justamente Chichida Ya sabiendo La localización De Tutsuyu Fue rápidamente A buscar A Shinso Es así como Escucha otra vez El llamado De Rin El cual le dice Que se mueva De ese lugar Pero Chichida Dice que no Lo va a volver A engañar Y esta vez Lamentablemente Para Chichida Rin Si le estaba Hablando Directamente A él Y es así Como ellos Son completamente Noqueados Y por último Termina ganando La clase A Primero que nada Nos comentan Nos comentan Las consecuencias Que tuvo La ronda 1 Y es así Como Aizago Al parecer Les pregunta A sus alumnos Cuáles piensan Que fueron Los errores Que tuvieron Primero que nada Kirishima Nos dice Que él Trató de pelear Pero que no pudo Debido a que Él es más que nada Un combatiente Cuerpo a cuerpo Y no logró Acertar ningún golpe Porque estaban Atacando demasiado Lejos Por lo cual Fue un problema Para él Por otro lado Koji nos dice Que va a intentar Mejorar Dar órdenes A los insectos Ya que esta Fue una desventaja Para él Porque una vez Que lo atraparon Ya no pudo Hacer nada más Y Kaminari Simplemente dice Que fue genial Porque ya sabemos Que él Se le ocurrió El plan Para ganar Y Tutsuyu Se lamenta Debido a que Perdió a dos compañeros De su equipo Y no quería Que esto pasara Y por último Shinzo Lamenta No haber podido Hacer buen uso De las habilidades Que había aprendido Así que esto No fue una buena Victoria Para Shinzo O prácticamente Para ninguno Excepto Kaminari Y es así Como Aizawa Les empieza a decir Que tiene que mejorar Cada una de las cosas Que dijeron Y por último Black King También habla Con sus alumnos Los cuales les dice Que si hubieran tenido A un líder Podrían haber ganado Pero gracias A que no se pusieron De acuerdo con esto No tuvieron Ninguna oportunidad Es así Como todos los equipos Una vez que ven El primer combate Comienzan a hacer Sus estrategias Para los combates Que van a tener En especial Vemos a Deku El cual está diciendo Que una vez Que se enfrente a Shinzo Va a ser bastante difícil Así que tiene que hacer Un plan contra él Debido a que va a ser Una de las armas Más utilizadas Por sus adversarios Y es así Como comienza La ronda Número 2 En el cual Se van a enfrentar El equipo De Yauruzu Y Kendo Así que una vez Que los 12 equipos Se dirigen Al punto de partida Es así Como Kendo Aprovecha Que le molesta Que le molesta muchísimo Ya que siente Que Yauruzu Es mejor que ella Incluso en calificaciones Por lo cual Quiere que este combate Sea el decisivo Dice que piensa Ganarle a Yauruzu Para demostrar Que es mejor Y que las dejen De comparar Además de que Este no es el único Enfrentamiento Que va a haber En este caso Debido a que Tokoyami También tiene su rival El cual se trata De Kurohiro Prácticamente Es su rival Nato Debido a que Kurohiro Tiene un quirk El cual Hace que utilice Todas las cosas Que son oscuras Y ya sabemos Que el estilo De Tokoyami Pues se relaciona Bastante con cosas Así Es así como Tetsu Tetsu Nos comenta Que Kendo Es presidenta De la clase B Por lo cual Es como la hermana mayor La que se encarga De todos los problemas Y que sin ella No tendrían un orden Por lo cual Ella es alguien Bastante calculadora Y que tiene bastante Talento para liderar Y ya sabemos Que obviamente Van a aprender De los errores Del anterior Equipo El cual No decidió Quien era el líder Y en este caso Obviamente Kendo Será la líder De esta pelea Es así como Vemos que El plan de Kendo Es esperar Y ver cuan poderosos Son sus enemigos Justo cuando Están platicando Sobre esto Llega Dark Shadow A atacar A los cuatro Y obviamente Esto provoca Que Kurohiro Controle a Dark Shadow Provocando Entrar en una pelea Con Tokoyami Y encontrando La posición Del equipo De la clase A Incluso Dark Shadow Logró hacer Que Tokoyami Supiera que Ya lo habían atrapado Pero no fue Suficientemente rápido Y es así Como llega Y les provoca Bastantes problemas Haciendo así Que Aoyama Kun Sea secuestrado Por Kurohiro Y ahora si Tras este problema Vemos como es Que Tokoyami Dice que ya Sabe que hacer Y que va a usar Su nuevo movimiento De Ángel Caído El cual desarrolló Durante su pasantía Con Hawks Es así como Nos empiezan A mostrar flashbacks En los cuales Hawks nos dice Que eligió A Tokoyami Debido a que Ambos son aves Eso es Un 20% Del por qué lo eligió Además de que También Un 50% De las razones Del por qué lo eligió Es porque Que pertenece A la clase A La cual está Bastante relacionada Con la liga de villanos Debido a los ataques Que han tenido De ella Es así como Tokoyami nos comenta Que él comenzó A sentirse muy frustrado Y confundido Porque pensaba Que Hawks Solamente lo estaba Utilizando Para conseguir información Y que realmente No estaba aprendiendo Absolutamente Nada de allí Y por último También nos muestran Que otra de las razones Por las que Hawks Elegió a Tokoyami Es porque dice Que está desperdiciando Todo su potencial Y que aparte De enfocarse En sus puntos fuertes También debe De enfocarse En sus puntos débiles Por lo cual Nos dice Que si es un ave ¿Por qué Tendría que mantenerse Pegado al suelo Si él también Podría volar? Y ahora sí Regresando al presente Vemos cómo es que Tokoyami realiza Su movimiento Para salvar a Oyama Sí Su nuevo movimiento Ángel caído El cual nos muestra Que le permite volar Con Dark Shadow El cual prácticamente Se coloca en su espada Cubriéndose debajo De su capa Para que la luz No debilite Su poder Y así utilizando Sus manos Como alas A lo cual Sí logra salvar A Oyama Provocando que Kurohiro sea visto Por todos Haciendo un ataque De Oyama Para iluminar Todo el lugar Pero lamentablemente Para ellos La clase B Tenía justamente Un plan B Por si atrapaban A Kurohiro Y es así como Llega Kinoko La cual extiende Todos sus hongos Por todas partes Provocando que El equipo de Yauruzu Se llene Completamente De hongos Y pierdan Esta parte De la pelea Incluso logran Separarlos Debido a que Uno de los problemas De la clase A Era que Tenían a Momo Como líder Por lo cual Si lograban Separarla De todos Esto provocaría Que entraran En una zona De desesperación Y no supieran Qué hacer Y si Manga Es uno de los Que se encarga De separar a Momo Provocando que Yauruzu Tenga un Confrontamiento Directo Contra Kendo En el cual A pesar de que Yauruzu Se encontraba En muchos problemas Logró herir Bastante A Kendo Sacando Un cañón Gigante Y atándose A ella A través De cuerdas Que logró Sacar Pero lamentablemente Perdió Este combate Aunque claramente Yauruzu Le provocó Muchísimos Problemas Aparte De que También A pesar De casi Perder Logró Enviarle Algo A Tokoyami El cual Ya no podía Salvar A Oyama Y Oyama Fue uno De los Que fue Totalmente Aplastado Porque Prácticamente No hizo Nada Pero Tokoyami Logró ver Los movimientos De Yauruzu La cual Envió Unos lentes Infrarrojos Para lograr Localizar A sus enemigos Ya que El principal Problema Del grupo De la clase A Era que No sabía Donde se Encontraba Ninguno De sus Adversarios Por lo cual Con estos Nuevos lentes Tokoyami Fue rápidamente A buscar A Kinoko Y a Kurohiro Los cuales No se esperaban Para nada Que Tokoyami Pudiera Encontrarlos Por lo cual Este al llegar Por sorpresa Prácticamente Los derrotó Pero para La mala suerte De Tokoyami Kinoko No había Utilizado Todo su poder Por lo cual Usa su último Ataque Que es prácticamente Un envenenamiento Por hongos Y es así Como provoca Que Tokoyami Caiga Y no logre Atraparlos Y por último Nos muestran Una pelea Entre la chica Invisible Y Mangakun En la cual Mangakun Se encuentra En total desventaja Debido a que No sabe pelear Y aparte No logra ver Donde se encuentra Esa chica Pero lamentablemente Llega Kendo Atrapando A la chica Invisible Y provocando Que así El equipo De la clase A Pierda Totalmente En una pelea En donde No hubo Nadie Que perdiera De la clase B Por lo cual Fue una derrota Aplastante Y así Termina Este combate La verdad La verdad Esperaba Muchísimo Más De esta pelea Debido a que Bueno Esperé Que dieran Más pelea Y que Terminara Algo Parejo Pero lamentablemente No fue así Claramente Creo que Momo fue De las que Más se Esforzó Y de hecho Logró ser Una muy buena Líder Pero lamentablemente No pudo Ganar Una vez Terminada La pelea Kinoko Se disculpa Con Tokoyami Debido al Envenenamiento Que le hizo Pero él Se siente Totalmente Frustrado Debido a que No previó Esto Y fue una de las Principales Cosas Por las que Perdieron Además de que Yauruzu Fue de las que Más salió Lastimada Y debido a Todo este Enfrentamiento Todo el lugar Quedó Totalmente Destruido Gracias a Kendo Y a Mangakun Por lo cual Se toman Un descanso Para lograr Recuperar Todo el Campo De pelea Y nos Muestran Por último Una escena En donde All Mine Va a hablar Con Izuko Sobre el One for all Para ver si Ha habido Algún otro Problema Con esto A lo cual Deku Le contesta Que los Vestigios No han Vuelto A aparecer Y es así Como aparece Kachan El cual También Entra en Esta escena Y dice Que dejen De ser Tan obvios Porque realmente Si parece Que ocultan Algo Pero Incluso Kachan Nos muestra Estar Bastante Preocupado Por lo que Le pasa A Deku Claramente A su Manera Diciéndole Que tiene Que fortalecerse Debido a Que él Ya lo Está Haciendo Y no Se tiene Que Quedar Atrás Siendo El portador Del One For All Y esta es De las Últimas Escenas Y ahora Si comienza La ronda Número 3 Con el equipo Todoroki Versus Tetsu Tetsu Y bueno Aquí termina El resumen Creo que me quedó Bastante largo No lo voy a negar Y ahora aquí Les voy a decir Algo Si quieren Que continúe La pelea Y que el próximo Video comente Las peleas Del equipo De Todoroki Bakugo Y Midoriya Que son de hecho Las más interesantes Bueno Pueden dejar Su like Y la meta Para que salga El siguiente resumen Será De 5000 likes Y estará saliendo La próxima semana Si no No voy a hacer Algo tan loco Como decir Que sale el próximo día Porque puede ser peligroso Y bueno Espero que les haya gustado Mucho No olviden dejar su like Y suscribirse Si no lo están Además de compartir El video con sus amigos Para que ellos también Puedan disfrutar de él Y ahora si Sin nada más Por añadir Bye bye